Viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día. Viva la mañana, yéndolo a mirar. Estamos a un minuto de las 10 de la mañana, pero sí, tenemos que continuar con otra actividad, aprovechando que Lolita está aquí con nosotros. Lolita Cortés, que no puede haber presentación de Peter Pan en México sin que tú seas Peter Pan. Muchísimas gracias. Y ahora pues queremos traer un momento de Peter Pan. Me tienen asustada. Nos enseñas a volar. ¿Nos enseñas a volar? ¿Qué hace falta para volar, Lolita? ¿Es en serio? ¿Es en serio, Lolita? Vamos a volar. Solo tienes que tener fe. Fe y polvo de hadas, y pensar en cosas bonitas. A ver. Los polvos de hadas, ya nos los echamos. Polvos, polvos de hadas, y arrancamos en este día. Polvos de hadas, pensamos en el aire. Ya estamos en el cielo, Lolita, mirá. Y a volar. ¡Oh, Dios! Este es el Guerrero 3. Fuimos al espacio. Este es el Superman. Muy bien. Pero como sabemos que no vas a tener tanto tiempo de conocer Guatemala, entonces vamos a conocer un par de lugares. Cuidado, no te caes. Ok. Como por ejemplo el Castillo de San Felipe. ¡Oh! ¡Es increíble! Ahí está. Ese era el castillo. ¡Uy! Cuidado con el agua. ¿Y esto qué es? Crucen, crucen. Crucen. Para allá. Para allá. Vamos, vamos. ¡Ay, qué bonitos volcanes! Ahí está. ¡Ese es Atitlán! ¡Ay, qué rápido volamos de Izabal a Atitlán! Ahí está, miren. ¡Atitlán! 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 ¡Es increíble! No, te vas a caer. Te vas a caer. Ahí está. ¡Es increíble! Ahí está. Ahora vamos a conocer la velocidad del rayo. ¿A dónde vamos? ¡Ay, ahí está la lista! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡A la ciudad de Guatemala! ¡Ah! Un recorrido por toda la ciudad. Hay que esquivar. La zona 10. Hay muchas otras partes. Exacto. Ahí está, ahí está. Te moviste muy rápido. Ahí vamos. Ahí está. Ella nada como pescadito, Lolita. ¡Ay! Pero no importa. Y ahora sí nos fuimos al castillo. ¡Y el castillo! ¡Ay, qué bonito está, ve! Está lindo. Es un castillo de verdad que hay aquí en Izabal y que te encantaría. Así que ya te llevamos ahorita para que lo conozcas. Hicimos nuestro recorrido por Guatemala. Muy bien. Para que nos hicimos uno de los lugares más lindos que tenemos aquí. ¿Te gustó tu recorrido? ¿Te gustó tu viaje? Me encantó. Son bellísimos ustedes. Muchísimas gracias. A ver, ven que ya esté helado, por favor. Dejen que estar volando, por favor. A ver, para que te... Vamos en los cielos. Exactamente. Bueno, ya te lo hicimos de la mejor forma. Sí, de la mejor forma. Solo antes de darte un pequeño regalito, recordamos entonces dónde te podemos ver este fin de semana para los que todavía puedan ahí escribirse. Y yo creo que si este fin de semana nos vamos a ver en el Centro de Estudios Artísticos CEA. ¿Dónde vamos a estar? Bueno, pues en el CEA. Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Son dos talleres, sábado y domingo. Son talleres intensivos, música, audio, cuadratura, afinación, expresión corporal, dicción, de todo. Va a haber de todo. Así que vayan, por favor. Nunca es tarde para aprender. Aparte que se la van a pasar re bien. Los Napoleón y Carlitos son aquí los que me han invitado, que me han hecho el honor de estar aquí. Excelente. Bueno, pero antes de terminar, también un pajarito nos contó por allí que te encantan las puseras típicas. Y el equipo de Wakami te manda un regalo y un presente especial. A ver si lo puedes abrir. ¿A qué lugar? 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 Gracias a Wakami por este detallazo. Ay, qué bonito. Lo lindo es que estás, es un producto desarrollado a base de trabajo en comunitario, donde son mujeres líderes las que van desarrollando cada artesanía. Finalmente estás aquí. Qué bonito. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, Lolita por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenida a Guatemala y esperamos que de verdad te lo disfrutes. Claro que sí. Gracias, Lolita. Hasta lunes. ¡Excelente fin de semana! 13 años siendo parte de tu vida. Con la mejor información y entretenimiento. Guatevisión.